Hola, hola, feliz noche, bienvenidos a la información deportiva en cable de noticias. Arrancamos con muy buena noticia. El presidente de la República, Iván Duque, confirmó que la final de la Copa América, que se celebrará en dos sedes entre Colombia y Argentina, se celebrará la final en nuestro país. Se presume, según palabras de Alejandro Char, que a través de su cuenta de Twitter hizo oficial que Barranquilla será la sede de esta final, según le confirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesuruma. Hace unos minutos hablé con el presidente de la CONMEBOL, con el doctor Domínguez, y también gracias a la gestión de un gran servidor público, el doctor Ernesto Lucena, y por supuesto una gestión también del doctor Ramón Yesuruma, quería confirmarles a ustedes que la final de la Copa América 2020 va a realizarse en Colombia, como ha sido uno de los grandes anhelos de todos nosotros. Esta excelente noticia se dio a conocer por boca de nuestro presidente de la República, Iván Duque, y minutos después la Federación Colombiana de Fútbol a través de su cuenta oficial hizo por supuesto el comunicado de manera oficial que dice lo siguiente, hablo comillas, El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol tiene el orgullo y la alegría de anunciar que la final de la Copa América-Colombia-Argentina 2020 se jugará en nuestro país. Para Colombia es un privilegio contar con ese voto de confianza por parte de la CONMEBOL de elegirnos como sede de la final del torneo más importante de Sudamérica. La Confederación Sudamericana de Fútbol puede estar segura de que realizaremos todos nuestros esfuerzos y pondremos todo nuestro profesionalismo y trabajo para hacer de la final de la Copa América 2020 un evento memorable. Cierro comillas. Cierro comillas.